Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Raúl y él es integrante de este grupo que nos tiene una gran sorpresa, con una función especial en la comunidad de mi barrio. El grupo es Caligaris y creo que va a darle toda la onda, todo el ritmo, todo el barrio. ¿Cómo estás Raúl? Muy buen día. Bueno, buen día, muchas gracias. La verdad que he estado felices, contentos de poder participar de esta gran obra que es todo un suceso, que tuvimos la suerte de verla, de reírnos, de emocionarnos. Y bueno, ahora esta invitación que nos encanta, la agradecemos con el corazón y vamos a hacer las veces de actores, entre comillas, en esta lagunilla de mi barrio, que es una obra exquisita para todas. Oye, ¿y esto entonces ya tuvieron un chance de verla aquí en México? ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Asistieron tal cual como público invitado ahí? ¿O ya tenían esta invitación a ser parte del musical? No, no, la verdad que fuimos a ver y bueno, después tuvimos la chance de platicar con algunos de los actores y actrices de esta obra, ellos los más cabrosos, con Violeta Ispel, y la verdad que nos invitaron y dijimos, por supuesto, porque primero nos encantan los desafíos, segundo hemos tocado en tantísimos lugares en México, y bueno, ahora tocar en este teatro, en el Centro Cultural, Teatro 2, que es uno de los teatros más importantes que tiene México. La verdad que para nosotros es una felicidad total. Esperemos estar a la altura de la circunstancia y bueno, por supuesto, hacer extensiva la invitación a todo nuestro público y a todo el público en general de México y de distintos lugares que se acerque este viernes 9 de agosto para disfrutar de Lagunilla, mi barrio, con la participación, humilde participación especial de los canines. Como única, única función, además, que sepan esto, ha habido invitados que anteriormente han participado, pero están tres funciones, un fin de semana, pues, sin embargo, los calidades son solamente una función. Anteriormente, en algún otro país, ya habían hecho algo similar, ser parte de algún musical, ser parte de alguna obra de teatro. Sí, en Argentina varias veces, pero, bueno, por supuesto, en nuestro país, pero ahora en México, en la primera, hemos tenido también la suerte de participar de alguna que otra telenovela, algún pequeño bolo, como le decimos en Argentina, un cameo en alguna que otra producción, pero obra teatral en México, va a ser la primera vez en Lagunilla, justamente tiene una coincidencia con el show que estamos presentando nosotros en este momento, que se llama Premios Caligaris, el barrio de gala. Cada uno tiene su barrio y, bueno, está Lagunilla, mi barrio, nos acerca un poco a conocer el folclore de estos barrios populares que tiene la Ciudad de México y la verdad que es exquisita la obra. Para aquellos que no la vieron, es una excelente oportunidad, para aquellos que la vieron, saben de qué estamos hablando, que es una obra que tiene un elenco increíble, actores sumamente talentosísimos, que no solamente actúan, sino que también cantan, y bueno, nosotros ahora en los Caligaris, veremos, veremos qué nos sale en esta Lagunilla, mi barrio. Oye, precisamente dice Raúl, acerca del musical, que para quien no ha tenido toda la oportunidad de ver, sepan que este 9 de agosto los Caligaris van a ser invitados especiales, y que es una historia, en realidad, que sucede tal cual en la ficción, pues, en la Lagunilla, con personajes que tienen, sí, todo este folclor, todo este blank, toda esta pasión, pues, por el barrio, porque son parte de ellos, y que van desarrollándose ahí historias de amor, tiene que ver, sí, más con la defensa de los derechos LGBT+, hay historias que se entrelazan, y la participación de los Caligaris será meramente musical en dos momentos de la trama. Exactamente, vamos a estar cantando, seguramente con toda la gente que forma parte de la Gran Lagunilla, y bueno, vamos a ver qué sale, estamos nerviosos, estamos muy ansiosos, hemos tocado en un montón de escenarios, pero nunca tuvimos la posibilidad de tocar en un Teacán en México, así que va a ser nuestra primera vez, en los primeros participantes. Así que bueno, veremos qué sale. El sábado te cuento. Oye, Raúl, y prácticamente es de esto, ustedes ya son muy queridos, vienen, pues, el público los abraza, les extiende su apoyo en presentaciones, han estado en los principales escenarios del país, y creo que este folclor del que hablas, el argentino, se conecta mucho con el mexicano, en encontrar esta diversión, esta fiesta, esta conexión, sí, con la fiesta de barrio, con el ambiente de barrio, con la sinceridad, la amistad, la salud. Creemos y consideramos que todos los latinoamericanos estamos hermanados por muchas cuestiones, pero creo que a la hora de festejarnos parecemos bastante. De hecho, nosotros, sí, nuestro programa por México en este momento, se llama Premios Caligaris, el barrio de Vila, lo estamos presentando en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, ya estuvimos con tres presentaciones sold out el fin de semana próximo pasado, en donde estuvimos ahí entregando las estatuillas, porque el concepto del show es una entrega de premios, pero el concepto de Caligaris, por supuesto, que nosotros también tenemos nuestro barrio, y nos gusta conocer también los distintos barrios de cada uno de los espectadores. Y bueno, este sábado 10 es la última presentación que hacemos en el Auditorio Nacional, en donde vamos a lograr nuestro décimo tercer Auditorio Nacional, así que el público de México tiene un cariño y guarda un lugar muy especial en nuestro corazón, así que nada, estamos tremendamente agradecidos. Yo tengo tatuada la bandera de México hace varios años ya, mucha gente lo sabe, la llevo con gran cariño y muchísimo amor, porque México ha sido y es una misión de nuestras carreras, estamos eternamente agradecidos al público mexicano, y bueno, si Dios quiere, sospechan este 9 de agosto en el Centro Cultural, ahí para disfrutar del auditorio de mi barrio, y aquellos que tengan ganas de disfrutar, quedan muy pocos boletos, el Auditorio Nacional, este 10 de agosto, sábado 10 de agosto, acá en Ciudad de México. Un consejo que siempre trato de darles es que aprovechen, en ocasiones los jueves están andos por una en Ticketmaster, y además en la página de My Ticket, siempre tienen buenos descuentos, así es que no sea una excusa o razón por la que no puedan asistir, hay buenos precios, hay además descuentos, que sea esta una ocasión en la que se encuentra el psicólogo Caligari, y con la obra, que además es muy divertida. Para ustedes, ¿qué viene después? Sé que bueno, solamente podrán dar esta una exclusiva el 9 de agosto, pero ¿qué viene para ustedes después? Bueno, estamos en el Auditorio, el 16 estamos en la Arena Monterrey, Monterrey, y el 17 en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Y el 18, como algo importante, porque también para nosotros es muy especial, se casa Paulina, nuestra hermanita mexicana, que fue quien nos albergó en su casa, en las primeras hijas, por México, se casa, decidió casarse justo en una fecha que nosotros andemos de gira por México, así que vamos a tener nuestra primer boda, acá en México, por supuesto, vamos a tocar seguramente, pero estamos muy ansiosos y emocionados, no solamente porque ella va a dar un paso muy importante en su vida, junto a Ricardo, sino también porque vamos a poder participar de una fiesta hermosa, con toda la gente querida, con nuestra familia de acá de México, así que nada, eso es lo inmediato, lo próximo acá en Ciudad de México y en México, y después bueno, regresar a Argentina, continuar con compromisos por allá, porque tenemos conciertos, después vamos a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, bueno, de acá hasta que termine el año, tenemos por suerte un montón de conciertos más, de estos premios Caligari en el Barrio Galas, así que estamos felices. Paulina no es del medio, es digamos una seguidora de ustedes, que fue la que primero les dio albergue, pues acá en México. Sí, Paulina fue una de las primeras personas que nos escribió allá lejos y hace tiempo, por el 2004, 2005, en ese entonces no había ni Facebook, nos escribió por mail, diciéndonos que le gustaba nuestra música, después al tiempo, en el 2006, tuvo la suerte de viajar a Argentina, ella fue de turismo a Buenos Aires, y decidió viajar a Córdoba, donde somos nosotros, y ahí la conocimos en persona, y bueno, nos ofreció desinteresadamente, que si alguna vez teníamos la intención y la ilusión de venir a México, ella nos prestaba su casa, y así fue, le preguntó a sus padres si podían venir unos argentinos a México, y sus papás le dijeron que sí, le preguntaron cuántos éramos, ella le dijo trece, y sus papás entendieron tres, y cuando llegamos había solamente tres camas, y así comenzó nuestra historia, en México lindo y querido, un país que nos ha regalado un montón de momentos, un montón de cariño, y que al día de hoy nosotros tratamos de devolver, no solamente con nuestra música, nuestras canciones, sino también con esta estatuilla, hemos materializado tanto cariño, y ese agradecimiento que nos han dado, en una estatuilla, que en nuestros conciertos, le entregamos a uno, en representación de toda la audiencia, y ese es un poco el leitmotiv, de lo que nos trae en este momento, con premio Caligari en la Río de la Río. Será la primera boda real, a la que asistan, ustedes tocando como Caligari, la primera será la ficción, en Lagunilla mi barrio, donde se van a presentar este 9 de agosto. Exactamente, la primera va a ser en Lagunilla, y la segunda va a ser la de Paulina González, nuestra hermana del corazón y de la vida, que ella ha tenido la gentileza, la amabilidad, y creo que si no hubiera sido por ella, y por su familia, la historia de los Caligari hubiera sido distinta, así que estamos muy emocionados, y muy agradecidos por estas dos invitaciones, a estas dos bodas, que van a ser para nosotros inolvidables. Pues te agradezco mucho el tiempo, que sea un éxito esta presentación, y todo lo que viene, toda esta... Y que bueno, ya saben, mexicanos, siempre les hemos abierto el corazón, como ustedes también nos lo han hecho sentir. Gracias Raúl. Muchas gracias, y ojalá que nos crucemos, y si no, bueno, feliz año. Así sea, feliz año también para todos tus compañeros, por favor, un abrazo. Muy amable, muchas gracias, otro abrazo. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento, suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios. Adiós. Adiós.